En el año 1968, y cuando agosto llega a su fin, en Medellín, Colombia, sacerdotes de toda Latinoamérica se reúnen en la segunda conferencia del Episcopado. Durante el encuentro, se difunde un texto llamado Carta a los Obispos de Medellín, elaborado por el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Esta organización, que agrupa a 400 curas argentinos, promueve un acercamiento de la Iglesia hacia los pobres y los oprimidos del continente, para intentar modificar su realidad. El documento obtiene el apoyo de cientos de sacerdotes de toda Latinoamérica, y a partir de entonces, los curas argentinos se convierten en la vanguardia del reformismo que sacude las conservadoras estructuras de la Iglesia Católica en todo el mundo. El pueblo está firme y decidido a construir su vecino, para más represión católica. En octubre de 1958, ante la sorpresa del mundo cristiano, Ángelo Giuseppe Roncalli, un sacerdote bergamasco de origen campesino, es nombrado Papa de la Iglesia Católica. Conocido como Juan XXIII, el Papa Bueno, Roncalli inicia un pontificado que se caracterizará por sus medidas progresistas y renovadoras de la institución religiosa. Desde un principio, el nuevo Papa deja en claro que su propósito es acercar la Iglesia a los hombres, sin importar razas ni jerarquías, y con la publicación de sus dos encíclicas, Madre y Maestra, y Paz en la Tierra, muestra su preocupación por los problemas sociales que afectan al mundo. Estos documentos, que rescatan la doctrina social de la Iglesia, publicada en la encíclica Rerum Novarum, de León XIII, hacen hincapié en la defensa de los trabajadores, en el intervencionismo del Estado, y advierten que la paz sólo puede conseguirse a través de un orden justo. A los pocos meses de su consagración, el Papa toma una decisión trascendental que influirá de manera decisiva en la Iglesia Católica Latinoamericana. El 25 de enero de 1959, anuncia la convocatoria a un concilio ecuménico, el segundo con sede en el propio Vaticano. Según sus propias palabras, el propósito del encuentro es adaptar la Iglesia a los nuevos tiempos, lograr su renovación para hacer más efectiva la tarea de evangelizar. La noticia causa conmoción entre los fieles católicos y mantiene en vilo a muchos mandatarios de países cristianos que pueden verse afectados por las nuevas definiciones de la Iglesia. Juan XXIII, el pontífice octogenario, tildado por muchos como una figura de transición, se revela ahora ante el mundo como un Papa revolucionario. Es así como entre octubre de 1962 y diciembre de 1965, 2.500 sacerdotes se reúnen en cuatro períodos para reelaborar la teología, renovar la liturgia y proponer un nuevo acercamiento entre los sacerdotes y el mundo de los fieles. Aunque su salud declina rápidamente, Juan XXIII dedica todas sus energías a la conclusión del concilio. Pero en junio de 1963, durante un receso conciliar, el Papa muere sin ver terminada su obra. Semanas más tardes, el cónclave de Cardenales elige como su sucesor a Juan Bautista Montini, quien adopta el nombre de Paulo VI. El nuevo Papa se compromete con la tarea emprendida por Juan XXIII y continúa con el concilio y las reformas. Al igual que su antecesor, Paulo VI hace público su deseo de acercar la Iglesia a la clase trabajadora y a los más humildes. El 8 de diciembre de 1965, luego de arduos debates, finaliza el concilio Vaticano II. El resultado es un voluminoso conjunto de documentos en los que además de renovar la liturgia, se condena la pobreza, la injusticia y la explotación provocadas por el afán humano de poder y riqueza. Asimismo, se incita a los cristianos a luchar por la igualdad en nombre del amor al prójimo. De inmediato, la Iglesia argentina se ve sacudida por el proceso interno que vive dicha institución. El clero más joven, que se identifica con las reformas propuestas por Juan XXIII, intenta impulsar una renovación en la Iglesia local. Pero las cúpulas esclesiásticas se resisten a estos cambios, situación que lleva a un inevitable enfrentamiento con las nuevas generaciones. A partir de entonces, a quienes adhieren a los principios reformistas, se los denomina posconciliares y a sus opositores, preconciliares. Esta división no se genera sólo por cuestiones referidas a la liturgia, sino también por el rol que deben cumplir los sacerdotes en la comunidad. Desde comienzos de los años 60, muchos sacerdotes toman el ejemplo de los curas obreros franceses y de la prédica del filósofo Conrado Eggers, quien promueve un diálogo entre cristianos y marxistas. Ellos le plantean a la jerarquía católica la necesidad de que la Iglesia se comprometa con la realidad social del país. Los nuevos aires que soplan en Roma le dan impulso al grupo posconciliar y en poco tiempo, cientos de curas se acercan a las clases trabajadoras. Algunos sacerdotes se instalan en las villas y comparten las condiciones de vida de los sectores más desposeídos. Muchos trabajan en las fábricas durante el día y otros se internan en las provincias, en regiones alejadas donde la pobreza, el analfabetismo y las enfermedades son un mal crónico. Por ese entonces, comienza a destacarse entre los posconciliares el padre Carlos Mujica, quien con el tiempo se convertirá en uno de los principales voceros del grupo. Mujica es un sacerdote jesuita proveniente de una familia de clase alta que ha optado políticamente por el peronismo, al que asocia con la causa de los pobres. Yo pienso lo siguiente, que hay dos modos de comulgar con el humilde y con el pobre, que es uno de ellos, radical diría yo, que es asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿no es cierto?, los sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes aburridos o otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que existe en el terreno de propia la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje o la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que asumir a nuestro pueblo con toda su miseria y su grandeza, sus pecados y sus virtudes, pero asumirse en lucha. Desde la medida que hacemos la lucha con él, por amor, me voy haciendo el pueblo con él. En 1966, la situación política del país agudiza los conflictos internos de la Iglesia. Ese año, las Fuerzas Armadas derrocan por medio de un golpe de Estado al presidente Arturo Illia. En su lugar, asume el general Juan Carlos Onganía, un militar ultracatólico y conservador, de ideas claramente preconciliares. Desde un primer momento, Onganía recibe el apoyo de la jerarquía católica, situación que recrudece el enfrentamiento interno de la Iglesia. Los llamados curas obreros protestan por las estrechas relaciones entre los obispos y el gobierno de facto. A su vez, mientras se prohíbe la actividad política en las universidades y los partidos, en ciudades como Córdoba, muchas parroquias se convierten en refugio y lugares de discusión y debate para los sectores que más sufren la represión del régimen. El 28 de marzo de 1967, el Papa Paulo VI publica la encíclica El progreso de los pueblos, documento en el que profundiza los conceptos de cambio del Concilio Vaticano II. Allí denuncia la grave situación que viven los países del tercer mundo y la falta de solidaridad de los países desarrollados. Las críticas a la aplicación del capitalismo en Latinoamérica y a la relación con el concepto de violencia institucionalizada sacuden la iglesia de esa parte del continente. L'uomo de hoy se ha acorto que toda la construcción del sistema económico y social que él faticosamente construyce con superbes resultados prácticos minazza de diventarse la suya prisión y de privarlo de suya personalidad para asimilarlo a un instrumento mecánico de la gran máquina productoria la cual, mientras ofre numerosos y maravillosos miglioramentos exteriores lo asogece a un colossal aparato dominatorio. En el apartado 23 el Papa advierte La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. Movidos por el compromiso con los países pobres que transmite la encíclica de Paulo VI 18 obispos de distintas naciones del tercer mundo se reúnen y publican un documento que conmociona nuevamente el ámbito católico. Conocido como el manifiesto de los 18 obispos e inspirado por el sacerdote brasileño Hélder Cámara este escrito condena duramente al imperialismo habla de la necesidad de terminar con el capitalismo y hace una clara definición en favor de los pueblos pobres y de los pobres de los pueblos. La tarea de la iglesia siempre debe ser la misma debe ser ser fiel seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo que vino a evangelizar a todos los hombres pero que siempre se movió porque él era pobre desde los pobres. Por lo tanto la misión de la iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos por lo tanto acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos a los poderosos. Con el correr de los meses y durante todo el año 1967 las fricciones entre la jerarquía y los curas progresistas se acentúan. Los sacerdotes no sólo critican la actitud de la iglesia ante la política económica y represiva de la dictadura sino que participan activamente en los conflictos sociales que se multiplican a lo largo del país. El trabajo en las fábricas y en las villas la organización de las comunidades y la suspensión y modificación de rituales tradicionales como bendiciones y procesiones por considerarlos un acto de superstición y no de fe incomodan a muchos. Es por eso que las quejas de los católicos conservadores y de los miembros del gobierno no se hacen esperar. A comienzos de 1968 varios curas obreros de la diócesis de San Isidro son trasladados y otros de nacionalidad española se ven obligados a retornar a su país. Estos castigos se repiten en todo el territorio nacional y en varios pueblos de la provincia de Santa Fe se originan graves disturbios por la resistencia de los fieles a aceptar los traslados de sus párrocos. Al cumplirse un año de la encíclica El progreso de los pueblos un grupo de sacerdotes se inspira en este documento para criticar al capitalismo y a la jerarquía argentina por su falta de compromiso con la situación de los más humildes. Poco tiempo después los sacerdotes difunden a la opinión pública argentina el mensaje de los 18 obispos del tercer mundo y recogen más de 300 firmas de adhesión de curas de todas las provincias. Los medios de comunicación se hacen eco de este fenómeno y comienzan a referirse a ellos como los curas del tercer mundo. Nosotros somos sacerdotes de la iglesia católica y entendemos que toda nuestra acción es totalmente coherente con lo que enseña hoy el Papa Pablo VI y el Magisterio de la iglesia pero un movimiento que entiende que hay que llevar a la práctica las enseñanzas del Magisterio hay que denunciar las injusticias y hay que acompañar a nuestro pueblo como dije antes en esta lucha para que el pueblo se ponga de pie totalmente en nuestra patria. En una palabra como dice el del Cámara tenemos siempre que ser la voz de los que no tienen voz. En todo el país estos sacerdotes se contactan y forman grupos de discusión de donde surge la iniciativa de crear una organización que permita estudiar los nuevos documentos de la iglesia y aplicarlos a la realidad argentina. Sus integrantes se hacen llamar Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y en mayo de 1968 llevan adelante en Córdoba el primer encuentro nacional en el que participan 21 sacerdotes. En agosto de 1968 se lleva a cabo en Medellín, Colombia la segunda conferencia del Episcopado latinoamericano. El movimiento redacta una carta que envía a Colombia y que se da a conocer durante el encuentro. Este documento titulado Carta a los Obispos de Medellín obtiene el apoyo de cientos de sacerdotes de distintos países latinoamericanos y tiene como tema principal la violencia que existe en la región. Pero advierten que no se debe confundir la violencia estructural y represiva de los opresores con la justa violencia de los oprimidos que se ven obligados a recurrir a ella para lograr su liberación. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo ese pueblo humilde y pobre es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mi trabajo yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las seis personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico pero tiene paciencia y la paciencia tiene un líne. En diciembre de 1968 poco antes de Navidad 21 sacerdotes del tercer mundo realizan un controvertido acto de protesta en Plaza de Mayo en el que denuncian el modo violento y discriminatorio con que el gobierno de Honganía quiere erradicar las villas de emergencia en Buenos Aires. El día de Navidad en muchas parroquias los fieles realizan ayunos y no se celebra la misa de Gallo como signo de protesta. A comienzos de 1969 el arzobispo de Buenos Aires Monseñor Aramburu prohíbe a los sacerdotes de su arquidiócesis manifestar opiniones políticas públicamente. Este llamado a silencio frente a la enorme crisis social que vive el país genera una gran polémica. No se puede ocultar que en la actualidad los grandes y acelerados cambios de los más diversos órdenes han provocado una correspondiente revisión de panoramas juntamente con una actualización de la ciencia y de las técnicas incluyendo en todo esto también a la iglesia su sacerdocio y a sus métodos pastorales. Y desafortunadamente no pocos sacerdotes se han introducido en una problemática acerca del ministerio sacerdotal con características de crisis que incluye dudas desorientaciones y a veces cuestionamientos. En mayo de 1969 se realiza en la localidad de Colonia Carolla Córdoba el segundo encuentro nacional en el que participan 80 sacerdotes de 27 diócesis. Al finalizar las reuniones se aprueba el documento Coincidencias Básicas en el que se hace referencia explícita a la necesidad de un urgente proceso de cambio revolucionario desde las bases. También se formaliza el rechazo al sistema capitalista para marchar en búsqueda de un socialismo latinoamericano que promueva el advenimiento del hombre nuevo. Esta declaración representa un abierto desafío a la orden de Monseñor Aramburu. En primer lugar pienso que la palabra patrón y opresor significa lo mismo. En el sistema capitalista el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano o lo que fuere en la medida en que a mí me oprime yo tengo el deber de luchar no contra él sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí no por odio a él por amor a él porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprime. La discusión en el interior de la iglesia crece y en abril de 1969 durante el encuentro espicopal argentino los obispos publican un texto en el que apoyan el concilio y las encíclicas sociales pero con el que buscan terminar con los cuestionamientos de los curas rebeldes. Monseñor ¿Usted interpreta a este documento como una respuesta a la situación que surgió dentro del clero y los laicos católicos? También esta es una pregunta bastante delicada y la conferencia da una respuesta en el mismo documento dice no queremos ni debemos ahondar las dificultades que vibran en todo el pueblo de Dios en los sacerdotes en los religiosos en los laicos nuestra respuesta a todo lo que se nos ha hecho llegar no puede ser una nueva declaración las conclusiones concretas del encuentro de San Miguel son la respuesta aunque imperfecta a todo lo que vivimos y a lo mucho que se nos pide. Los sacerdotes hacen poco caso del texto y lo tildan de preconciliar un mes después participan activamente de los grandes levantamientos populares como el cordobazo que sacuden la Argentina y socavan el poder de los militares muchos de ellos sufren en carne propia la represión del régimen como el cura cordobés Milán Vizkovich que es detenido durante el levantamiento los curas también se destacan por las tareas que llevan adelante para afrontar los grandes problemas que afectan a las barriadas humildes como las inundaciones y los incendios son comunes los incendios en vidas miserias ¿por qué? bueno en parte por la precariedad de las construcciones hay negligencia en los habitantes en absoluto lo que pasa es que si hay gente que está ganando sueldos de hambre que hacen lo que pueden para poder subsistir por eso nosotros insistimos yo formo parte del equipo pastoral de sacerdotes en la villa de emergencia que cuanto antes se facilite la mejora de los barrios que se pueda realmente facilitarle a la gente que puede tener casa de material gracias a que esta era una casa de material el incendio no se siguió extendiendo sino quien sabe las iglesias espantosas que hubiéramos tenido que experimentar ¿cuántos habitantes hay en esta villa? bueno en la zona de 31 hay cerca de 40.000 y acá cerca de 10.000 ¿no? en su totalidad y perdóneme la pregunta ¿gente de trabajo? totalmente gente trabajadora gente que realmente en muchos efectos me da a mí el ejemplo lo digo honestamente yo hace ya 7 años que ando por acá de modo que no soy un recién llegado y gente realmente y ayer se dio una solidaridad maravillosa a mediados de 1970 el secuestro y asesinato del general Aramburu consumado por la organización guerrillera Montoneros vuelve a poner todas las miradas sobre el movimiento de sacerdotes durante las investigaciones la policía manifiesta que los curas tercermundistas Carlos Mujica y Alberto Carbone han sido consejeros espirituales de tres jóvenes guerrilleros sospechosos de participar del asesinato de Aramburu Fernando Aval Medina Carlos Ramos y Mario Firmenich en septiembre Aval Medina y Ramos mueren en un enfrentamiento con la policía durante las exequias el padre Mujica pronuncia las palabras de despedida a los guerrilleros le pido señor al mismo tiempo que lo haces contigo a la vida eterna que ellos no hayan muerto en vano no que nosotros impulsamos por el amor al fin por el deseo de glorificar a este señor no con las palabras sino con las obras y que hemos por la justicia por la fraternidad para que todos en nuestra patria sin explotación sin marginación de nuestros hermanos los pequeños los pobres los humildes podamos constituir esa patria grana esa patria en la cual seamos hermanos en la cual mostremos por los hechos que somos realmente sus discípulos y podamos entonces nosotros también ser dignos de estar un día en su gloria donde gustaremos para siempre de su amor a Dios mismo la misma noche del funeral Mujica es detenido inculpado de incitar a la violencia a partir de ese momento los sacerdotes del tercer mundo son acusados de tener vínculos con la guerrilla aunque la mayoría de ellos no está de acuerdo con la violencia de las organizaciones guerrilleras es cierto también que ninguno se niega a condenarla mientras la dictadura se prolonga el otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes se habló así informalmente sobre la situación porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria y la conclusión fue unánime si acá no hay elecciones libres nosotros nos vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los guerrilleros porque acá ya la alternativa es límite Pablo VI esto condena la revolución violenta en la popular un progreso a no ser dice en el caso de tiranía evidente y prolongada que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada en 1971 en la localidad de Carlos Paz se lleva adelante un nuevo congreso tercermundista el eje del debate se centra en la opción política por el peronismo muchos de los curas consideran que como movimiento de base popular el peronismo tiene un potencial revolucionario y es el camino que llevará al país hacia el socialismo a finales de 1972 las cárceles argentinas están abarrotadas de presos políticos entre los que se encuentran decenas de curas tercermundistas el movimiento realiza una importante tarea de denuncia y acompaña a los familiares en las manifestaciones de protesta por los asesinatos y torturas que se suceden en las prisiones de todo el país padre Bernaza concretamente que me da los motivos de la manifestación de esta manifestación contra la ley son familiares de presos políticos que vienen a reclamar un justo trato para los detenidos allí en el memorial se detallan aunque sumariamente las arbitrariedades a los que son sometidos estos detenidos contra lo que prescribe la ley la constitución argentina ¿no es cierto? que pide que las cárceles sean para seguridad y no para castigo y el trato que por muchos testimonios sabemos reciben estos detenidos es realmente inhumano en noviembre de 1972 se anuncia el retorno de Perón al país luego de 17 años de exilio el padre Mujica se encuentra entre las personas que viajan en el charter a Madrid en busca del líder en diciembre el general Perón recibe en su casa de Gaspar Campos a 60 sacerdotes tercermundistas el mensaje de Perón es ambiguo y mientras un grupo mantiene sus expectativas en el líder otra parte se desilusiona con sus palabras que no muestran ninguna intención en transformar radicalmente las estructuras sociales y económicas del país durante la campaña electoral con vistas a las elecciones de 1973 muchos sacerdotes apoyan el proyecto del candidato peronista Héctor Cámpora con la llegada de justicialismo al gobierno los sacerdotes profundizan su trabajo de organización en las comunidades ligados en muchos casos a estructuras partidarias bueno la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino al pueblo trabajador fundamentalmente que es el movimiento peronista para trabajar desde abajo es decir desde el pueblo en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo y pensamos que la creación de esta cooperativa que es una iniciativa de los villeros puede solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante que es el de la construcción de las viviendas teniendo en cuenta el sentido de los mismos que la van a evitar sin embargo con el transcurrir de los meses las disputas entre los sectores antagónicos del peronismo comienzan a mostrar una cara diferente al proyecto revolucionario que proponía y esperaba el tercer mundismo en septiembre Perón asume por tercera vez la presidencia e inmediatamente abandona la retórica socialista que tanto había seducido a los curas tercermundistas el marcado giro hacia la derecha que toma el gobierno provoca que gran parte del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo retire su apoyo al peronismo solo un pequeño grupo liderado por Mujica se mantiene políticamente al lado de Perón desde finales de 1973 los grupos para policiales dirigidos por el ministro de bienestar social José López Rega comienzan a atentar contra militantes populares gremialistas y estudiantes en marzo de 1974 Mujica renuncia al cargo que ocupa en el ministerio de bienestar social por discrepancias con el plan de erradicación de villas implementado por López Rega esta aclamación que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros villeros por eso yo se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo discrepando discrepando con la política del ministerio de bienestar social con relación a las villas ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas y a pedido de los compañeros villeros renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general el perón trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo como lo señalan nuestros obispos el 11 de mayo el padre Carlos Mujica es asesinado por un comando de la triple A mientras sale de una misa en la parroquia Francisco Solano su muerte es un duro golpe para el movimiento del que ya no podrá recuperarse dividido con respecto al peronismo y perseguido por las fuerzas de seguridad el organismo comienza a desmembrarse Mujica no es la única víctima del terrorismo más de 20 sacerdotes mueren en los meses siguientes en manos de los grupos parapoliciales y de las fuerzas armadas luego del golpe de estado de 1976 decenas de sacerdotes deben optar por el exilio para salvar sus vidas las fuerzas armadas produjeron la única respuesta posible no hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados hemos llegado a la revolución argentina el pueblo está firme y decidido a construir su destino para más represión tita trita ¡Gracias!